Juan Manuel Dolande fue esperado por sus padres con la misma ilusión que sus dos hermanos mayores sin embargo un parto prematuro ya anticipaba que algo no estaba bien a poco de nacer sufrió tres paros cardiorrespiratorios al año fue diagnosticado con parálisis cerebral condición que le impediría tener un desarrollo normal y que prácticamente lo dejaría postrado de por vida a pesar de esto, desde muy pequeño Juan Manuel Dolande como tú papá fue Giancarlo, mira, lo tiran en allí se parece a Giancarlo, míralo ahí Giancarlo hoy Juan Manuel Dolande es conocido en todo Panamá como DJ Cuampi su programa se transmite en forma ininterrumpida desde hace ocho años y a través de él le envía un mensaje de optimismo y de fe a todo su auditorio sin duda DJ Cuampi es un ejemplo de superación y que nos demuestra una vez más que siempre debemos darle gracias a la vida aquí está Juan Manuel Dolande DJ Cuampi ese es el hombre que te gusta a mí, DJ Cuampi ¿cómo estás tú? ¿cómo estás tú? todo bien aquí estamos junto a María para conversar contigo ¿qué tal? para conocerte más, para conocer tu historia, que es una historia que no ha sido fácil porque tú desde que naces a las 27 semanas que eres un niño prematuro como mostró ahí la historia tuviste muchas dificultades con una parálisis cerebral y después, no sé, ¿cuántas intervenciones son? eh, más o menos por ahí son 18 que tengo en todo lo que son mis piernas, don Francisco y 8 horas diarias de terapia durante muchos años correcto, 8 horas diarias de terapia, este, intensivo, toda hora intensivo para poder lograr hasta donde he llegado esta hora y dime una cosa ¿qué lo motiva a un niño como tú? porque eso además produce dolor, produce esfuerzo, frustración ¿qué te motiva a ti a salir adelante? ¿qué te motiva a ti a ponerle la mejor sonrisa a la vida? mi familia la familia es todo lo que uno puede tener de la persona que esté en el público mi señora madre a la que pido un fuerte aplauso ¿qué es para ti tu mamá? mi mamá es mi consejera, mi amiga mi madre es todo para mí ¿te produce emoción hablar de tu mamá? me produce emoción porque ella nunca me dejó caer, don Francisco este, nunca nunca me dijo que no siempre estuvo ahí conmigo mis hermanos también una de mis hermanos que está en el público Guillermo que también fue uno de los que me ayudó de verdad que sí y yo le doy gracias a toda mi familia porque ellos han sido el apoyo principal don Francisco este caso es realmente extraordinario porque este niño que ha tenido tres paros cardiorespiratorios en las primeras 27 horas de vida cuando te dijeron que siempre te ibas a arrastrar que tú nunca ibas a poder caminar eso fue una cita que tuvimos aquí en los Estados Unidos en Orlando que el doctor le dijo a mi madre cómprele la silla de ruedas más bonita que encuentre porque él nunca va a caminar y hoy en día estoy caminando con un bastón me imagino ahí lo vemos caminar con dificultad María esto también es inspiracional para usted que hace esta charla es inspiracional sí, claro y sabes que cuando él habla de la fuerza que él tiene de su mamá me acuerda que aún cuando mi mamá murió ella dejó esa lucecita de fe de ese empuje que uno sabe que tiene por un ser amado y qué lindo que su familia es quien lo inspira yo sé que su público también sí, todos los sábados todos los sábados en la radio a ver, veamos tu trabajo en la radio veamos tu trabajo en la radio ¡Arriba, arriba! 11 de la mañana 24 seguimos en la mercantilía en el que te habla el guapo el buguiti último minuto de la programación no se muevan del día no estoy en la estación número uno ¡Wow! ¿Alguna vez te preguntaste seguramente te lo preguntaste ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me pasaron todas estas cosas? ¿por qué yo no puedo correr y jugar como los otros niños? Sí no me voy a poner a decirlo sí este me lo me lo pregunté y tuve que comprender conmigo mismo que esto pasó porque yo tengo una misión en la vida ¡Wow! yo yo siempre yo siempre he pensado que tengo una misión en la vida de llevar mi mensaje a todas a todas esas madres a todas esas familias que tienen niños especiales con discapacidad que no se deben vencer y como yo siempre digo todo se puede lograr en esta vida no hay nada imposible don Francisco ¡Wow! Don Francisco yo me lo quiero llevar para mi casa de buena explicación especialmente para el día de mañana cuando es Thanksgiving cuando yo decía al principio mucha gente cree que no tiene que agradecerle a la vida pero sí tienen que agradecerle a la vida don Francisco porque eso es muy importante para uno espiritualmente agradecer a la vida ¿tú le agradeces siempre a la vida? todos los días cada vez que me levanto la agradezco al que estoy arriba un día más de vida y siempre me levanto cantando con ánimo porque hay que ver la vida con positividad oye oye Pukiti el que te dio la oportunidad hace ocho años en la radio ¿cómo te conoció? ¿cómo llegaste donde él? ok yo llegué donde él llamando a la emisora de radio y pidiéndole la oportunidad yo mismo yo mismo y este me dio la oportunidad y el dueño de la emisora me dijo a los ocho meses de estar leyendo me dijo tienes talento te vamos a contratar y así fue que empecé yo en este mundo de la radio y me fui empapando ¿hay un billetito ahí? vamos a verlo hay un billetito vamos a ver vamos a ver bueno tú sabes que tu mentor el DJ Pukiti también se quiere hacer presente en este programa ahí está hola Don Francisco desde Panamá DJ Pukiti para hablarle un poquito de la vida del DJ Wampi todas sus anécdotas locuras todo lo que es DJ Wampi aquí en Panamá que es una personalidad desde el presidente hasta el que barre la calle lo quiere todo el mundo quiere al DJ Wampi por todos los logros todo lo que ha hecho ese esfuerzo desde niño desde que tenía 7 años hasta ahora hasta 15 que ya camina cuando solamente se arrastraba y eso le ha servido a muchos niños aquí en Panamá decirle que vean que la gente dice que tiene problema pero que va cuando conocen a DJ Wampi conocen su vida ahí se dan cuenta que la vida de verdad de verdad se comienza a vivir así como Wampi desde Panamá DJ Pukiti a la gente de Don Francisco saludos es importante en tu vida Pukiti es importante no solamente en el ámbito de la radio sino que no solamente nos vemos en los días que estamos juntos en la radio sino vamos a los centros comerciales y compartimos tanto como dentro de la emisora como fuera de la emisora fíjate que a ti la vida te puso muchas barreras a mi próximo invitado él se puso en las barreras él en vez de tratarse bien en la vida se trató mal cayó en las drogas cayó en el alcohol cayó en las maras se transformó en un madero lo perseguía la policía a punto de morir algo lo hizo salir de eso y quiere entregar su testimonio igual que el tuyo después de este mensaje que el tuyo